Hola amigos y desconocidos, soy Paco Conká. Si os gusta la naturaleza y la fotografía, no os podéis perder el vídeo de hoy. Y la verdad que hoy estoy muy contento. He entrevistado a Asher Ayala, que es un gran fotógrafo de la naturaleza especializado en setas y hongos. Os voy a mostrar unos ejemplos de fotografías que me ha enviado él, que la verdad es que son alucinantes. Os las voy a enseñar. Mirad, esta creo que es la manita muscaria. Fijaros qué pasada. Es increíble, súper chula. Yo no sabía que había tanta variedad de setas y hongos de este tema. Lo desconozco totalmente y me deja alucinado la cantidad que hay. Fijaros qué pasada. Estas creo que son súper pequeñitas, luego no lo explicará él. Fijaros, en los troncos son increíbles, muy bonitas, muy muy bonitas. Qué pasada. Fijaros qué maravilla. Me deja flipado, la verdad. Estas son súper raras. Qué colorido, qué barbaridad. Qué chulas, mira. Fijate, esta es súper original. Súper original. Debe ser muy pequeñita porque esto parece musgo. Y es una seta que ha crecido como encima de otra. Alucino, flipo. Flipo, mirad. Estas en un tronco. Qué maravilla. Claro, es que él es del norte, entonces, claro, allí llueve mucho y hace... Hay unos bosques fantásticos. Creo que es del País Vasco. No, no lo dirá. O de donde hace este tipo de fotografías. Fijaos, madre mía. Yo la verdad es que este tipo de setas, si paso al lado, no sé, para mí pasarían desapercibidas, no sé a vosotros. Fijaros. ¿Esto qué es? Con moscas. Qué flipe. Madre mía, esta debe oler. Debo oler de maravilla. Y ahora sí, empezamos con la entrevista. Adelante, intro, ¡y empezamos! Bueno, Asier, ante todo, pues muchas gracias por participar en este vídeo. Seguro que a mucha gente le resulta muy interesante la fotografía que haces de la naturaleza. Así nos puedes dar una serie de consejos y cómo las haces. Bueno, y lo primero que quería saber es cómo te, no sé, cómo empezaste en este mundo de la fotografía, de setas y hongos, que es tan especial. Cuéntanos. Hola Paco, un placer hay que cuentes conmigo para esta entrevista en tu canal de YouTube. Es todo un orgullo para mí. Bueno, pues comienzo. A mí me viene toda esta la función de la micología, pues porque hace ya muchísimos años, cuando era un crío, no sé si tendría 8 o 10 años, encontré un libro de mi madre de plantas en el que había unas poquitas setas. Y había una manita muscaria que me causó sensación. Fue amor a primera vista. Luego, como vieron mis padres que me encantaba este mundillo de la micología, pues me compraron el que yo llamo el libro gordo de Petete, que es el... las 800 especies de Iberduero. Un libraco de la leche al que le he sacado fuego. Y fui aprendiendo y todo eso. Y nada. Y luego perdí un poco la afición, ya sabes, por todo esto de la adolescencia. Y volví a recuperar la afición cuando estaba haciendo las prácticas de informática en la Universidad de Deustó. Allí en mis ratos libres descubrí que había un foro de setas en internet y entre ellos había uno que se llamaba Andua, que me encantaba. Allí conocí a amigos, con una cámara que se había comprado recientemente mi padre empecé a hacer fotos, me las identificaban, las que yo no sabía que eran. Y así fui aprendiendo y aprendiendo. Eso sí, las fotos, las primeras fotos eran una chapuza. Pero bueno, luego compré un equipo mejor y la cosa mejoró. Y hasta hoy. Bueno, Asir, veo que publicas bastantes, bueno, bastante a menudo fotografías de setas. No sé si es que vives cerca de una zona, un bosque o algo que haya. Bueno, cuéntanos, ¿a qué zona sueles ir para hacer este tipo de fotografías? Pues debido a la pandemia que nos está tocando sufrir este año, estoy sacando verdadero juego a mi municipio, Baracaldo, que está en Vizcaya, en el País Vasco. Y voy a una zona que la conocemos como el pulmón verde de Baracaldo, que es el Regato. Una zona muy húmeda y sombría hasta los meses de verano. Luego por Vizcaya me muevo también por los municipios de Barrica, Plencia, Gorlitz, porque uno de los de la cuadrilla de las setas, como les llamo yo, es de aquella zona. Y luego la zona que más veces visito es en Álava, Altuve, no sé si conoces. En Altuve tenemos el tercer ayodo más grande de Europa, por detrás de la Selva Negra, en Alemania, y de Irati, la Selva Irati, en Navarra. Bueno, ¿y sueles viajar a otras zonas de España? ¿O qué zona nos podría recomendar? Pues nada, como te comento en la pregunta anterior, a mí me encanta ir a la zona alavesa, a la de Altuve, que es muy buena. Y luego en España sería injusto catalogar las zonas como mejores y todo eso, porque creo que la península es muy rica en ecosistemas. Entonces, yo creo que casi en cualquier comunidad a la que vayas encontrarías setas, siempre y cuando haya humedad, eso es así. Y ya te digo, a mí, por ejemplo, me encantan muchísimo los Pirineos. La zona del Pirineo Navarro, la Selva de Irati, como ya te he comentado, y el Pirineo Oscense son espectaculares. No voy a decir más zonas, porque aparte de que muchas de ellas no las conozco, pues eso, ya te digo, es injusto, porque hay buenísimas zonas en toda España. Fíjate que si hay grado de humedad, puedes encontrar setas en algunas épocas del año, hasta las dunas de las playas, y en los desiertos como las Mardenas y los Monegros, pues imagínate, o sea, tenemos una riqueza micológica impresionante. ¿Y qué condiciones se tienen que dar, bueno, pues para fotografiar setas? Supongo que llueva, no lo sé, explícanos un poco este tema. Teniendo en cuenta que podemos encontrar setas en cualquier época del año, habría que, con las primeras lluvias, habría que esperar dos, tres días para encontrar las primeras cositas, setas así, chiquitinas, champiñones que son rápidos en crecer, coprinus, que también crecen a una velocidad pasmosa, y luego, pues eso, ya de una semana empezarían a crecer setas más grandes, incluso dos semanas. Yo, por ejemplo, estoy habituado a ir en invierno, por ejemplo, que la gente piensa que no hay setas, voy a Alledos y busco setas así chiquitinas en las ramitas muertas de los árboles, que son súper fotogénicas, luego en primavera me gusta visitar los bosques de Rivera, y allí buscamos ascomicetos, que son yo creo las setas más curiosas que hay en el mundo fungí, verano, que también la gente piensa que no hay setas porque no hay humedad, porque no llueve, pues todo lo contrario, en cuanto caen unas gotas, unas tormentas buenas, y así afloran setas de una manera increíble, e incluso podría decirte que las mejores setas comestibles salen en verano. Y luego, pues ya otoño, pues es el sumum, el sumum de una locura para el setelo o el fotógrafo de setas, es el sumum, puedes buscar las setas en casi cualquier parte. Bueno, y qué consejo para un novato como yo nos darías, no sé, para encontrar setas, ¿hay alguna fórmula, algún, no sé, qué metodología sigues? No puedo dar ningún consejo para encontrar setas, porque al final todo se debe igual a la experiencia, haber leído bastantes libros, y tener un poquito de suerte, y ser asistente y salir muchas veces al año. No hay ningún truco en especial. Fíjate, yo cuando no encontré nada, que ha habido mil veces que no he encontrado nada, y me he vuelto a casa así un poco frustrado, pues a la semana siguiente he dicho, ah, pues vuelvo, y así persistes, persistes, y acabas encontrando. Y luego, veces que no encuentras nada, pues te pones a levantar ramas y palos, y eso, así lo que digo yo, el levantamiento del tronco. Bueno, ya veo que es cuestión, bueno, pues, de experiencia, de persistencia, bueno. Y nada, no sé, me gustaría saber, ¿qué tipo de setas son las más llamativas, o más curiosas que has encontrado? ¿Y setas curiosas? Pues mira, que voy a decir, yo qué sé, tres o cuatro. Yo me quedaría con la marita muscaria, que para mí es la seta de los enanitos, es la más chula que hay, y con la que me aficioné a todo esto. Luego te hablaría del busguado boletus lindícola, que es un boletus que crece en troncos de pino, y que gracias a él, que es rarísimo, gracias a él, conozco a toda la gente con la que salgo hoy en día. Luego te podría decir también el phallus impudicus, que es una seta curiosísima, que tiene forma de miembro viril, y a mí me hace mucha gracia cuando la veo, sobre todo al principio, cuando la encontraba las primeras veces. Y no sé, otra seta así, súper curiosa, que parece sacada de una película de terror, o de ciencia ficción, el cordyces militaris, que es una seta que parasita a la oruga de la profesionaria, que cuando la oruga se ve en tierra para convertirse en mariposa, es invadida por este hongo, que se alimenta de ella, y es una curiosidad. Fíjate, a mí me recuerda a las películas de Alien. Vaya telasier, qué curioso todo lo que nos has contado. Bueno, ahora, no sé, quería preguntarte, ¿qué tipo de cámara usas, o qué objetivos? Dinos qué es lo que usas tú. Bueno, pues yo la gran mayoría de fotos de setas, las hago con, con esta máquina Pro Sumer, la Panasonic FZ50, que ya es viejilla, pero a mí me parece una auténtica maravilla. Y cuando saco alguna cosita así, muy chiquitina, pues le añado una lente DCR250 de Rhinos, que esto sí que me parece una auténtica virguería. Y ya, si me quiero poner más creativo y todo eso, pues utilizo la Canon, con 7D, la EOS 7D, con su objetivo 100 milímetros macro. Bueno, Asier, queremos verte un poquito, un poquito en acción. Aquí me tenéis en plena acción, en unas fotografías que me hicieron la tradición este verano, en las que les estoy haciendo un bonito macro a una smicena Renati. Y como veis, los resultados fueron bastante buenos. ¡Qué chulas! Bueno, ¿y qué parámetros usas? Dinos un poquito, oriéntanos, qué apertura o qué valores pones en tu cámara. En mis disparos siempre le doy prioridad a la apertura, disparando con valores de f8 y f11, porque me interesa que la mayor parte de la seta se vea enfocada, si es posible toda entera. Luego siempre utilizo un ISO 100 y todos los demás valores los dejo en automático. Como ves, no me como mucho la cabeza, pero en este tipo de fotografía lo que me interesa es que la seta salga siempre lo más nígida posible. Muy bien, háblanos un poquito de la iluminación. ¿Lo haces con flash, con luz natural? ¿Cómo lo haces? En poquitas situaciones utilizo el flash, en situaciones límite. Siempre busco las zonas lo más iluminadas posible. Y si no es posible, utilizo un reflector casero que me fabriqué hace ya muchos años. Bueno, explícanos ahora el procedimiento. O sea, me refiero, por ejemplo, cuando encuentras la seta que haces limpias lo que hay alrededor para que no moleste, usas trípode, no sé, danos algunos consejos. Bueno, pues te cuento un poco cómo va todo esto. Lo ideal es encontrar las setas y que no haya ni que moverlas del sitio ni nada y que las puedas fotografiar en situ. Pero como no siempre ocurre eso, pues vas buscando ejemplares y cuando ya tienes unos poquitos, pues preparas lo que llamamos el Belén, que consiste en ponerlas de tal manera que quede bonito y añadirle hojas y frutos que haya en esos lugares. O sea, reproducir más o menos lo que se viene diciendo el hábitat de esa seta. Ya te digo, hay veces que queda genial y otras veces ni te hace falta hacerlo porque las setas ya crecen de tal manera que están estupendas. Sí, lo ideal en este tipo de fotografía es utilizar trípode siempre. Hay veces que puedes llegar a conseguirlo a pulso pero lo ideal es el trípode porque la iluminación dentro de los bosques pues no es generalmente la adecuada. Hay veces que haces la fotografía con el móvil porque no tienes la cámara a mano o lo que sea y es así que lo que haces a pulso pero generalmente con cámara de fotos siempre trípode. Bueno, queda claro siempre trípode para que la foto salga sobre todo pues eso, lo que tú dices como utilizas aperturas pequeñas que tengan profundidad de campo igual necesitas una velocidad así bastante larga y es mejor con trípode. Bueno, ¿y qué le aconsejarías por ejemplo a la gente que se quiere iniciar en este tipo de fotografías? Que lea libros, que se apunte a alguna asociación, que le... Danos, danos algún consejo. Como bien dices lo ideal es apuntarse a un grupo micológico de tu pueblo o de tu zona que es cómo vas a aprender más rápido y mejor. Yo no lo hice, yo fui autodidacta, leía muchos libros entonces fui aprendiendo cositas pero sí que es verdad que cuando he empezado a salir con los compañeros que tengo hoy en día he aprendido muchísimo más. Sí que tienes que tener una buena biblioteca de libros que te ayudarán a identificar las setas y si vas a ser un recolector de setas lo primero que tienes que hacer antes de conocer las comestibles es conocer las venenosas y inmortales. Bueno, sí, eso es fundamental porque prefiero hacer fotos y no arriesgarme. Yo creo que cogerse para luego cocinarla y eso mejor con gente experta hasta que tú seas un experto también porque si no la puedes liar. Bueno, ¿y qué te voy a decir? ¿Y tú cómo cuando sales a hacer fotografías sales solo, sales con amigos, sales con un grupo de gente que se dedica a la micología? Bueno, cuéntanos tú. Sí, generalmente salgo con cuatro amigos que pertenecemos a una sociedad que se llama Fanos Naturalista del Carteá. Ahora, en esta época que nos está tocando vivir con la puñetera pandemia, pues estoy saliendo solo porque mis compis pues son de municipios no conorindantes al mío entonces, como no está permitido pues me está tocando salir a mí solito. Pero bueno, generalmente ya digo. Cinco nos juntamos y hacemos muy buenas migas y pasamos muy buenos ratos. esta técnica bueno, supongo que la podemos catalogar dentro de macro entre comillas, ¿no? Lo que te quería preguntar es también si este tipo de fotografía las mismas técnicas que usas tú se puede utilizar yo que sé para fotografiar insectos, flores, etcétera. Dinos un poco tú qué opinas en este sentido. La fotografía micológica es perfectamente aplicable a la fotografía de insectos y plantas no hay duda son súper parecidas o sea que no habría ningún problema para aplicar estas cosas que os estoy contando. De hecho Paco mira te enseño estas fotos de flores e insectos que he realizado con la misma técnica ¿qué te parecen? La verdad es que son una pasada una pasada muy chula Asier yo creo que a la gente no sé por lo menos a mí me encantan este tipo de fotografía no sólo de setas sino de insectos de flores la fotografía macro es que todo un mundo y es precioso. Bueno Asier por último bueno me gustaría saber en qué dónde publicas tus fotos porque igual la gente quiere ver más fotos tuyas o trabajos continuos que sueles hacer no sé utilizas Facebook hay alguna web alguna galería fotográfica dinos dónde dónde te pueden seguir las personas que han visto este vídeo y les guste todo este tema. Bueno pues yo suelo subir fotos a Facebook y a Instagram no tengo una página como tal o sea que si me queréis seguir y ver fotos mías con buscarme en Facebook como Asier Ayala me encontraréis y en Instagram poniendo arroba Ayala Asier también me podréis buscar y espero que os gusten mis fotos y es que decidís seguirme o lo que sea Bueno Asier muchas gracias de nuevo por haber aceptado el hacer esta entrevista aunque no nos conocíamos ni nada pues me apetecía porque ya te digo que cuando vi las fotos que subías y eso pues la verdad que me fascinaron y aunque tú estés en el País Vasco bueno y yo y yo en Valencia bueno pues de alguna manera nos hemos apañado para para realizarlo bueno a vosotros a los que habéis visto el vídeo pues si queréis seguir a Asier él ha comentado en Facebook Instagram lo que tiene pero bueno en la descripción pondré los enlaces para que os sea más fácil de seguirlo Bueno Paco pues todo un placer ha sido participar en esta entrevista me lo he pasado muy bien y espero conocerte en persona algún día y a todos los que hayáis visto este vídeo y estéis interesados si necesitáis algo preguntarme algo o que os saque de alguna duda pues podéis hacerlo a través de los comentarios del vídeo o a través de mis redes sociales será todo un placer Bueno ya habéis visto que bueno este vídeo ha sido un poquito diferente un estilo diferente y bueno yo no sé si os ha gustado este sistema de vídeos de pues entrevistas a pues a un fotógrafo especializado en un cierto tema entonces lo que me gustaría vamos a hacer este experimento si queréis para ver si realmente os ha gustado en los comentarios podéis ponerme de uno a tres corazones verdes si os ha gustado o sea por ejemplo si os ha gustado bastante ponéis un corazón si os ha gustado mucho dos corazones y si os ha gustado tres o sea muchísimo y queréis que repita este tipo de contenido pues tres corazones verdes ¿vale? bueno pues nada vamos a ver este experimento qué tal ¿vale? para saber vuestra opinión que también también me interesa bueno y espérate que por último en este vídeo no se da la chapa suscribiros suscribiros al canal pues eso suscribiros si os gusta ¿vale? nada nos vemos en el siguiente tutorial ser felices disfrutar de la fotografía y de la edición un saludo bien o bueno si os ha gustado vamos a ver vamos a ver